Agradecemos enormemente al presidente del Codicen, Robert Silva, que nos está acompañando en este momento, puesto que desde siempre tema educación ha estado sobre la mesa, ni que hablar en el contexto pandemia, con todos los desajustes y los desafíos que ha supuesto y que supone para todos los protagonistas de la educación, que va mucho más allá del alumno y del docente. Es una comunidad enorme. Y la noticia más reciente es que la vuelta a clases hasta el 9 de abril será de manera virtual. O sea, se mantiene la no obligatoriedad de la presencialidad. Que eso fue ya de por sí un anuncio que generó dudas. Vamos a repasar, si le parece por allí primero ese concepto, el alcance de lo que significa la no obligatoriedad de la presencialidad. Esa fue un gusto estar acá, gracias por la invitación. Esa fue una decisión adoptada con anterioridad ante la situación generada, ante el reclamo de muchas familias y de muchos padres vinculados a distintas circunstancias, ante el desafío que se le generaba a muchos equipos docentes de que tenían la obligatoriedad y de que por distintas situaciones las familias a veces no mandaban a sus hijos, todas justificadas. Entonces, ante esa realidad se dijo, bueno, la educación no es que deje de ser obligatoria, sino lo que deja de ser obligatorio es como tú decías, la presencialidad. Nosotros sacamos una resolución en el Codicen que estableció que la no presencialidad, que la no obligatoriedad estaba vigente hasta el 26 de marzo. O sea que cuando retomemos ahora el lunes después de turismo, plenamente, obviamente no va a haber presencialidad, por lo que ya se resolvió, pero sí la necesidad de mantener el vínculo entre el centro educativo, los docentes con sus estudiantes. Bien. Silva, ha sido muy difícil, me imagino, para las autoridades tener que manejar la realidad, como estaba presentada, como se está presentando además, y luego los colectivos, ¿no? ¿Y luego? Los colectivos humanos, concretamente los sindicatos. Escuchar a los docentes, a los maestros, escuchar a los padres, cada uno con sus reclamos, con sus temores, ponerse por supuesto primero y ante todo en la piel del estudiante, niño o adolescente. En definitiva, ¿qué es lo que hasta el momento ha guiado sus decisiones? Bueno, es una pregunta compleja, pero es una pregunta interesante, porque yo siempre dije que con muchos que tomamos decisiones, el año pasado la vuelta a la presencialidad implicó una de las decisiones más difíciles de mi vida, yo lo quiero decir, porque el año pasado, cuando nosotros el 22 de abril, tempranamente, siendo lejos los primeros en América y en muchas partes del mundo, resolvimos volver a la presencialidad en forma segura, gradual, priorizada, las voces de alerta, crítica, augurios de que íbamos a tener una catástrofe nacional por lo que estaba pasando, fueron muchas. Y nosotros, sin embargo, tomamos una hoja de ruta. Primero, confiamos mucho en nuestros centros educativos, en nuestras comunidades educativas, en nuestros docentes, en nuestros funcionarios y en las familias. Y establecimos rigurosos protocolos que debían ser claramente cumplidos por ellos. Y luego, a nivel central, hubo un diálogo, un acuerdo, un trabajo coordinado y articulado con la autoridad sanitaria, con el SINAE en el marco del Poder Ejecutivo y luego con el Grupo Asesor Científico Honorario cuando éste se constituyó. Entonces, en ese marco nosotros fuimos adoptando las decisiones. No aislados y no carentes de diálogo. Tuvimos muchísimo diálogo, pero sí tuvimos una premisa. Nosotros dialogamos con unos y dialogamos con otros. Pero siempre creímos en la autonomía de nuestros centros educativos. Lo dijimos antes de estar... ¿Y cómo se explica entonces, cuando usted plantea, que fue lo primero que dijo además, y que me parece que está muy bueno que se diga, la confianza que se deposita en el Corpo Asesor Científico, ¿no? Pero es desde allí donde surgen las primeras críticas, los primeros reclamos. A ver, yo quería hacer una distinción, que siempre la he hecho y que para mí es muy importante. ¿Una cosa es el Corpo Asesor Científico y otra cosa es los sindicatos? Claro, esa es la realidad. Una cosa es el cuerpo docente, los docentes, la comunidad de maestras, de maestros, de profesores, y otras son los sindicatos y otras son algunos dirigentes de los sindicatos. Entonces diríamos que los sindicalistas... Que también es cierto y que tienen micrófono y que dicen algunas cosas. Y que yo les quiero decir francamente, lo quiero decir. Miren, nosotros muchas veces hemos mantenido un prudente silencio ante algunos augurios muy preocupantes que generaron miedo en comunidades, que generaron temores en momentos difíciles, entre algunas catástrofes pronosticadas que por suerte el correr del tiempo no fue dando la razón en las decisiones adoptadas, no fue dando la razón en la confianza en las comunidades educativas. Pero yo digo, mire, hubo mucha gente durante mucho tiempo que resolvió estar del lado del problema y no del lado de la solución. Nosotros siempre apostamos a estar del lado de la solución, escuchando, tratando de dialogar siempre, pero sabiendo y reivindicando una cuestión y más en estas situaciones complejas. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y tenemos que asumir esa responsabilidad y la asumimos. Pero a su vez, no dialogamos solos con uno, procuramos dialogar con todos. Y a partir de ahí generamos mucha confianza, autonomía y respaldo técnico en nuestras comunidades educativas. Y no fue lo que algunos salieron a decir de que delegábamos la responsabilidad en los docentes, en los funcionarios y que nosotros nos excluíamos. O que no había directivas y que eso generaba problemas grandes. Basta ver las páginas web de primaria, de secundaria, de UTU. Basta ver el plan de inicio de cursos que tenemos ahora. Yo lo digo, miren, con mucha tranquilidad. Porque además, a mí me toca estar acá, invitado por ustedes, porque soy circunstancialmente el presidente de la ANEP. Pero ustedes creen que soy yo. Es muchísima gente que ha trabajado, muchísimos. Gente que se reúnen, que trabajan profesionalmente, que elaboran orientaciones, ligamientos. Gente que tiene una carrera en la educación, que ha tenido la educación como opción de vida. Y que además, y lo quiero decir con todita las letras, no sé a qué partidos pertenecen. No le preguntamos a la gente a qué partido votó. Porque acá, y máximo en una situación de pandemia, lo que no se puede jugar es a la política partidaria. Acá tenemos que jugar, en un caso de la responsabilidad que tenemos nosotros, a sacar adelante la educación. Silva, ¿por qué en concreto, cuando empezamos a estar en rojo, en la escala Harvard, ¿por qué se fue por la educación cuando hasta el propio informe del GACH planteaba que fuera la presencialidad en la educación lo último que se tocara? ¿Qué se valoró ahí? Nosotros defendimos muchísimo la presencialidad, defendemos y la defenderemos. Sobre todo, en los contextos más vulnerables. Y por eso hemos reivindicado y hemos hecho mucho hincapié en mantener el servicio de alimentación, desde siempre. También tenemos que ser conscientes de que hay situaciones sanitarias que nos la ponen en evidencia. Que nosotros llegamos a reuniones con una posición y que luego en esas reuniones se pone sobre la mesa un conjunto de evidencia o de información que la ponen los especialistas. Pero el GACH eran los especialistas. No, el GACH son los especialistas efectivamente y el GACH dijo una cosa muy importante. El GACH en su informe de febrero dijo que si el TC pasaba de 3 a 4, estábamos en zona complicada. Cuando llegamos a esa reunión, hubo evidencia en esa reunión, estoy hablando del consejo de ministro antes de turismo, que ya estábamos en transmisión comunitaria a nivel 4, que es el más alto para que la gente entienda. La transmisión comunitaria estábamos en el nivel más alto y que en esa situación había un conjunto de recomendaciones. Entre ellas, ni hablar la educación media, la educación terciaria, que no funcionara, que no tuviera presencialidad y estudiar la situación y que no tuviera eventualmente presencialidad inicial y primaria. Se puso en evidencia un tema de movilidad. La educación moviliza a muchísima gente. Que ha sido siempre el argumento que ha estado sobre la mesa. Ah, el tema de la movilidad. De la movilidad. Es decir, nosotros tenemos entre la público y lo privado, hasta media, ¿verdad? Más de 800.000 niños y jóvenes en la educación. Sumémosle a eso el transporte, los docentes, los funcionarios. Entonces, hay movilidad. ¿Cuál es la clave en el marco de la transmisión comunitaria 4? El tema de la movilidad. Y la educación, además, otra evidencia que se puso en esa mesa, estaba en un nivel de generación de contagio que había aumentado de la semana anterior a esta. Y lo cuarto que se puso en la mesa, que no es menor y que todavía no hay absoluto acuerdo, aunque dicen que no hay total evidencia, es que la nueva cepa... La P1. La P1 afecta a mayormente, aparentemente habría alguna evidencia, a las edades más tempranas que son nuestros alumnos. Ante esas circunstancias, miren, uno no puede ser más realista que el rey. Uno tiene que atender esa realidad. Le hago la última y después abrimos al panel. Le parece, hoy por hoy, ante esta nueva decisión, el reclamo o la crítica es... Bueno, pero hubo... Y prácticamente son siempre los mismos actores, ¿no? Los que aparecen con críticas y con reclamos. Bueno, pero tuvieron un año para prepararse ante la eventualidad de tener que volver a la virtualidad. Sí. Y bueno, yo lo invitaría a... A veces hay gente que hace esas críticas, yo digo, no está en el sistema educativo. Porque decir eso es negar el inmenso trabajo que hubo en el 2020. De todos. Como si hubiera sobrado tiempo para prepararse o tal vez era esperable que estuvieran preparados. No, pero hubo un inmenso trabajo de adecuación, de adaptación a una realidad que nos sorprendió, a una realidad que nos golpeó duramente en lo más importante que un sistema educativo tiene, que es la presencialidad. Hubo estrategias que se llevaron adelante, hubo mejoras. Comenzamos a preparar. Yo invito a esa gente a que lea la resolución del 15 de octubre del Codicen. Adoptada con primaria, con secundaria, con UTU, con formación docente. ¿Cómo preparamos cerrar el año y cómo establecimos que íbamos a iniciar el 2021? Invito a muchos de esos actores a mirar todo el trabajo de infraestructura que hubo desde septiembre. Yo les pregunto, miren, y a pesar de estar en pandemia, todos los años ustedes recordarán los sistemáticos reclamos por cuestiones de infraestructura. Toditos los años. Sí, 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 por supuesto. ¿Qué pasó en el 2021? Hubo. Tuvimos un plan de contingencia que trabajaron todos nuestros arquitectos residentes, nuestros equipos técnicos, para atender esa situación. No se ampliaron los edificios para poder albergar más niños, como para poder dar... A ver, por supuesto que se ampliaron. Lo que pasa es que, a ver, hay que conocer y hay que ser realista. Yo puedo tener un mundo ideal donde digo, miren, voy a duplicar todos los docentes, voy a dividir los grupos de a 15 niños, voy a poner... Digo, ¿dónde los pongo? ¿Qué docentes tengo? Esa es la verdad. Entonces hay que ser realista, hay que conocer y hay que saber que en temas de gobierno hay que actuar con responsabilidad. Y te digo más y con esto redondeo. Nunca la administración de la educación que yo conozca tuvo un plan de inicio de cursos. Nosotros en enero presentamos un plan de inicio de cursos. E invito a leer las orientaciones, los lineamientos, el módulo de recibimiento para nuestros estudiantes para reforzar los aprendizajes debilitados en el 2020, la priorización curricular, qué enseñar, las orientaciones a los docentes, los repositorios de dispositivos tecnológicos, los cursos para los docentes, todo lo que se hizo a principio del 2021 que se fue desarrollando. Y ahora sí redondeo. ¿Eso nos exime de haber tenido problemas? No. Los tuvimos. Y lo que digo más, los vamos a tener. Porque en una situación de pandemia siempre la realidad es más fuerte, digamos, que las previsiones o las situaciones que podamos tomar. Lo importante es que tenemos equipo en todo el país y que se está trabajando a mi criterio muy bien. Resumo un poco esa pregunta que tú hacías respecto a este año de balance, pero más orientada a la virtualidad. Hace un año estábamos también en la virtualidad intentando de algún modo experimentar con algo que era una posibilidad para Uruguay, pero que todos creo que estamos de acuerdo que no se había explotado como la potencialidad lo permitía. ¿Qué cambió en este año? ¿Qué se le da ahora a los directores, a los maestros, a los niños y a los padres para conectarse a esa virtualidad que va a estar comenzando el próximo lunes? Bueno, nosotros tenemos una realidad muy superior a la que teníamos antes. El otro día estábamos en el directorio del Plan Saibal y hablábamos de la inversión que hubo en capacidad de infraestructura vinculada a las posibilidades de conexión. Esto es para entendernos que los dispositivos tecnológicos que tengamos, que tenemos, la plataforma CREA, la plataforma adaptativa de matemáticas, la biblioteca digital, entre otros tantos, soporten el impacto de todo un alumnado público y privado que se conecta a esa plataforma. Porque lo que nos pasaba era que muchas veces teníamos caídas o interrupciones del servicio. Hubo un 400% de incremento de esa capacidad de infraestructura, lo que nos permite asegurar hoy que tenemos dispositivos que van a soportar la utilización por parte de todos nuestros niños, de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. En segundo lugar, una cosa que el presidente del Plan Saibal me decía que él no conoce que exista en otra parte del mundo, que es la videoconferencia sin consumo de datos, gratuita. Conference, en el marco del Plan Saibal y dentro de la plataforma CREA, es gratuito. Fue un gran trabajo del Plan Saibal y de Antel para lograr que Conference tuviera radicación en el Uruguay, esa videoconferencia, y que por lo tanto Antel pudiera exonerar el consumo de datos. Y lo tenemos. Y está a disposición, y va a estar a libre uso de nuestros estudiantes y de nuestros niños, en un marco, obviamente, de lo tercero que tenemos, que es una cuestión bien importante, que es de acompañamiento de guía y orientación, que tanto UTU como secundaria, como primaria, han establecido para esa virtualidad, ese acompañamiento al docente, también a las familias, hemos establecido guías de acompañamiento a familias y a docentes, en un marco de una realidad que es muy cambiante. Y una cuestión que me parece que es bien importante, es que hemos aumentado, y eso se ha hecho también desde el Plan Saibal, los centros educativos con banda ancha, con mejor conectividad, con mejor performance. Hemos aumentado en más de 35 las videoconferencias, que superan largamente las 1.500 a lo largo y ancho de todo el país. Y eso nos va a permitir, si la situación de pandemia así lo permite, tener centros educativos eventualmente abiertos, para que la conectividad que tenemos ampliamente mejorada en todo el país, pueda ser utilizada por los estudiantes que la requieran, y por los docentes que la requieran. Estamos en otras cuestiones a punto de poder anunciarlas, pero prefiero mantenerlas... ¿Y en materia de dispositivos? Porque usted está hablando de conexión, pero si yo no tengo el dispositivo, si tengo un celular para compartir con 10 en casa... En materia de dispositivos, nosotros tenemos un plan que hemos... Primero, todos los dispositivos que el Plan Saibal entregaba, ya sea en primero de educación media, en tercero de primaria, y también en primero de escuela, se están entregando. Están dentro de lo que el cronograma ha establecido, tenemos un altísimo porcentaje, tenemos departamentos con el 99% entregado, o sea que eso está, no hubo ninguna situación, salvo en alguno de esos grados que me explicaban el otro día, algunos problemas de importación que tendremos que atender, que son producto de la situación, y se verá cómo lo solucionamos. Luego tenemos un conjunto de dispositivos que estamos distribuyendo en centros educativos para que estén a disposición de los estudiantes, porque el centro educativo conoce las necesidades de los estudiantes más que nosotros... ¿Entonces los centros van a estar abiertos? ¿Cómo? ¿Los centros van a estar abiertos? Nosotros en principio estamos analizando la situación, en principio diría que la semana próxima, los primeros días, seguramente no, habrá que ver como... porque nosotros también tenemos periodos de exámenes en educación media, tenemos otras situaciones que estaban... ¿Y el tema de la alimentación? ...previstas. Bueno, el tema de la alimentación lo tenemos solucionado, por un buen periodo después de turismo, para atender también una necesidad muy importante. ¿A través de los tickets? Bueno, el tema de la alimentación es un gran tema. Yo, si ustedes me permiten... Aquellos famosos tres días que... Esos famosos tres días... ¿Quedaron como tres días de ausencia? Ya los cubrimos, los cubrimos a través de una prestación. Yo digo, acá, y yo quiero hablar a través de ustedes a la gente, ¿no? Miren, el sistema educativo tiene una larguísima traición, y quienes fuimos a la escuela pública lo sabemos. Que es el servicio esencial, que es la educación, unido a un servicio que la acompaña a ese servicio esencial, complementario, podemos decir, que tiene más de 100 años, que son los comedores escolares. Esta administración, este codicén, el consejo anterior de primaria, la dirección general de primaria, han reivindicado fuertemente el tema de la alimentación. Y yo quiero ser claro a la gente, y decirle, miren, en el 2020 fue el año en que más días tuvieron servicio de alimentación nuestros niños en la escuela pública. Y esa es la verdad, porque atendimos en turismo, cosa que nunca había pasado, en las vacaciones de julio, en las vacaciones de septiembre, en enero y febrero de este año, cosa que nunca, casi 100.000 niños, cosa que nunca había pasado. Estamos atendiendo por segunda vez en turismo. Y cuando nosotros tuvimos un corte, el martes antes de turismo, claro, es cierto, algunos salieron a decir con el relato, con la falacia que muchos utilizan, no hubo previsión, digo, miren, hubo previsión, porque el BPS ya tenía la transferencia para pagar turismo, y ya estaban los tickets distribuidos en todos los niños que eran usuarios de, que estaban inscriptos en el registro correspondiente. Lo que, claro, si uno para un martes, para un miércoles, y nos dicen, miren, tienen que no afectar más la movilidad, tienen que colaborar en esto, ¿podemos dejar los comedores funcionando? Entonces, inmediatamente, en diálogo con BPS, logramos que los tres días que habían sido suspendidos los comedores, el viernes en la mañana, se abonaran a través de quienes son usuarios de asignaciones. Y, a través de una red de cobranza, estamos, los tres días de semana de turismo que quedó pendiente. Y ahora hacemos lo mismo. Ahora hemos trabajado en esta semana, en acuerdo con el Banco de Previsión Social, en acuerdo con esta red de cobranza, red pagos, porque vamos, en definitiva, a atender la alimentación de nuestros niños, habiendo abierto, también, un nuevo registro, porque eso es bueno decirlo. Hubo una situación excepcional, en los tres días anteriores a la semana de turismo, se abrió un registro para aquellos niños que no estuvieran comprendidos en el anterior, y se va a abonar el ticket correspondiente o la prestación correspondiente hasta el 20 de abril, por 10 días, para atender la alimentación y ver cómo podemos ir manejando si las escuelas vuelven a la presencialidad, va a ser en forma gradual, o sea que lo iremos atendiendo. Se van a pagar, a los que ya le pagamos 8, se van a pagar 10. Y a los que se han incorporado al registro, se van a atender por primera vez retroactivamente y se va a pagar los 18. Muy bien, Pepe. Silva, el profesor Rady ayer en Telemundo manejó como una de las ideas fuerzas más relevantes a tal punto que esto cobró notoriedad prácticamente en todos los medios en el día de hoy, blindar el mes de abril. Teniendo en cuenta eso y que concuerdo plenamente con lo que usted dice como padre que lleva a sus hijos a la escuela, que la detención de la presencialidad hace que la movilidad se reduzca notoriamente, se puede ver hoy día, ocurrió en marzo del año pasado y lo estamos viendo también hoy. Esto podría significar que el mes de abril sea un mes sin presencialidad, eso por un lado. Y por el otro lado he recibido un par de mensajes de gente preocupada por un brote de contagio en una escuela en Fraiventos. Quería saber si ustedes tienen alguna novedad al respecto y por qué se podría haber dado ese brote. A ver, respecto de lo primero, nosotros estamos en una situación de disposición, defendiendo la presencialidad, pero primero defendiendo la salud. Por lo tanto, si los que saben, si los especialistas sugieren llevar adelante algunas acciones, nosotros las vamos a tomar. Creo que ahora, creo no, fue lo que se conversó, los tres días ante turismo, la semana de turismo, esta semana, la próxima semana del juego de turismo, impactarán las primeras medidas tomadas. Habrá que ver cómo evoluciona si logramos bajar la cantidad de casos. Siempre estamos hablando también, a partir eventualmente del 12, lo hemos hablado mucho con el Ministro de Educación, lo hablamos muchísimo, lo discutimos durante una sesión de nueve horas con todos los integrantes del Codicen, con los directores generales de los subsistemas, va a ser un retorno gradual. Nosotros habíamos hablado en un primer momento de inicial, primera infancia, el primer ciclo de primaria, por ahí también las escuelas rurales, se acuerdan que fue un tema del año pasado, y ahí iremos avanzando paulatinamente. Lo de Frayventos, precisamente no tengo información, sí les digo que el relevamiento que nosotros tenemos es que se ha confirmado, salvo excepciones, puede ser ese caso, de que las escuelas no son generadoras de foco, es decir, que hisopados los grupos aislados, no existen propagación. Pero ahí tenemos la otra variable, la movilidad. No, claro, por eso. Digo en la interna, porque tú hablabas de un foco dentro de un centro educativo. Nosotros, salvo excepciones, recuerdo el año pasado tuvimos dos excepciones, una en el interior y una en el Montevideo, pero a veces también hay que verificar el estricto cumplimiento de los protocolos, que eso es una cuestión bien importante y que creo que en eso hemos tenido el compromiso de los maestros, de los profesores y de los funcionarios y de la familia. Lo reitero porque ha sido clave. Miren, si nosotros, por más que nosotros vengamos acá, digamos, saquemos protocolos circulares, lo que queramos, si en los centros educativos no llevan... Quienes sostienen todo eso son las personas, obviamente. Claro, exacto. Por acá, Pablo, pregunta. Sí, con referencia a las críticas de algunos dirigentes sindicales, porque no lo son todos, yo siempre digo y no me voy a cansar de decirlo, aplaudo a los maestros, aplaudo a los educadores, el esfuerzo que han hecho, el que hacen y el que van a seguir haciendo. La forma de ser de algunos dirigentes sindicales es en negación y no, o sea que, vamos a dejarla por ahí. Un poco respecto a la pregunta que hacía Pepe, si bien las clases presenciales están suspendidas y van a continuar así, todavía no se sabe por cuánto tiempo, pero indudablemente por cómo está la cosa va a ser algún día más. ¿Está pensada la posibilidad de retrasar el fin de clases o comenzar antes las clases el próximo año? Estamos hablando de que siempre tenemos ahí el margen de mediados de diciembre, enero y febrero. ¿Cabe la posibilidad de utilizar esos dos meses y medio para poder recuperar parte de lo que se pueda perder en la presencialidad? Miren, yo una cosa que he aprendido y creo que la hemos aprendido todos de cuando estamos en teletrabajo y en el tema de educación ni que hablar, es el desgaste y el cansancio de la enorme mayoría de los docentes que se tomaron esto con amor y con el compromiso que caracteriza nuestra profesión para mantener el contacto, la enseñanza, el aprendizaje desde la virtualidad. Es un desgaste importante. Cuando algún actor por ahí sostiene y dice ¿por qué no hubo clases en enero? ¿por qué no hubo clases en febrero? Bueno, miren, en febrero sí, se reintegraron a partir del primero de febrero, tuvimos apoyaturas, tuvimos tutorías y acompañamiento y pusimos periodos de exámenes y tuvimos además el verano educativo. Hay un desgaste significativo entonces yo creo que nosotros tenemos que ir por el camino de optimizar al máximo este proceso de virtualidad, combinar que llegó para quedarse, siempre lo hemos dicho, la presencialidad con la virtualidad a medida que ello vaya siendo posible y priorizar aprendizajes en un marco además sabiendo de que los aprendizajes han sido afectados. Lo dicen los propios estudiantes, nosotros hicimos una encuesta a estudiantes, hicimos una encuesta a docentes para tomar decisiones sobre base cierta y no sobre suposiciones y los estudiantes lo dicen, nuestros aprendizajes han sido afectados. Por eso hicimos el módulo de bienvenida. Estamos esperando qué va a decir el INED porque el INED ustedes recuerdan que el año pasado hizo la evaluación de educación primaria, tercero y sexto año. Entonces estamos ansiosos de saber esa evaluación, a ver cuántos se han afectado los aprendizajes para tomar otras decisiones. Fernando. Yo quería tomar el tema su afirmación de que hay gente que elige estar del lado de los problemas y no del lado de las soluciones porque además me llama la atención de quién lo dice porque además del presidente del Codicen es un dirigente político también pero normalmente una persona ponderada, equilibrada, conciliadora y hace una acusación directa. Hay gente que quiere estar del lado de los problemas y yo le quería preguntar sobre eso que además me parece que no estás refiriéndose solamente a la educación creo que es más amplio. ¿A qué atribuye esas conductas? Son dos o tres preguntas. ¿A qué atribuye esas conductas? Si puede dar algún ejemplo en qué se tradujeron esas conductas de estar del lado de los problemas. ¿Cuánto entorpecen o traban los planes del Codicen y de la enseñanza esas conductas? Y si en algún lugar esos planteos o reclamos qué hacen si en algún lugar no pueden tener algo de razón. Miren, lo primero es que sí que hay obviamente cuando se generan estas situaciones nosotros tenemos un impacto en la toma de decisiones. No voy a identificar a nadie el que podrá el que el que el que el que el que el que no voy a identificar a nadie. Sí voy a decir obviamente si nosotros tenemos algunas situaciones problemáticas no está bueno que digan como se dijo el año pasado llegaron a afectar la alimentación de los niños se va a cortar el servicio de alimentación se va a afectar el servicio de alimentación cuando nada más alejado de la realidad. Pero la primera pregunta fue ¿a qué atribuye? Yo creo que a ver yo creo que puede haber distintos grados de intencionalidades muchos por cuestiones políticas que yo no me voy a meter en ese terreno otro por cuestiones propiamente ideológicas es decir hay algunas personas que no están de acuerdo no están de acuerdo con la conducción de la educación que se está llevando adelante y bueno entonces desde esa perspectiva comienzan a generar una serie de lo que yo he dado en llamar relatos yo voy a recordar algunos se cierra el hogar rural de Valentín en Salto tuvimos que salir a aclarar llamar no es cierto se cierran los liceos nocturnos no, no no es cierto yo decía el de la alimentación no va a haber más asignatura tal cosa en los liceos no es cierto si hemos tomado un conjunto de decisiones que para eso estamos porque si nosotros llegamos al gobierno a hacer lo que se estaba haciendo no tiene sentido entonces creo que no le hacen bien a la educación siempre hemos tenido apertura de diálogo siempre hemos tenido apertura al acuerdo y sin duda lo último que tú dijiste no puede haber han habido cosas que nos han dicho que tienen razón y nosotros en marco del diálogo que hemos tenido muchas veces hemos rectificado rumbos hemos acordado en la necesidad de cambiar algunas cosas porque por supuesto nosotros no nos importa de donde vengan las propuestas un ejemplo bueno un ejemplo fue cuando se nos dijo el tema muchas veces el año pasado vinculado a auxiliares de servicio en las escuelas rurales no pueden comenzar algunas escuelas rurales porque no tienen auxiliares de servicio y yo le iba a decir la verdad yo en ese momento me di cuenta que había llegado una administración que tenía 150 escuelas o no me acuerdo algo más de 150 si no me equivoco que no tenía auxiliares de servicio porque tenían pocos alumnos el director hacía todo una madre colaboraba y bueno una cuestión sanitaria es cierto ahí se los dije hay que atender esta situación cuando se nos dicen bueno por ejemplo cuestiones de infraestructura si tienen razón tienen razón y ahí vamos nosotros con nuestros equipos técnicos a atender porque que le vaya bien a nuestros estudiantes que no tengamos contagios que le vaya bien a la educación es nuestra primera responsabilidad y si eso no sucede nos llamarán en ese sentido Robert Silva muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado presidente del Códice pausa y ya volvemos muchas gracias